Vamos a ir a la primera pausa y enseguida continuamos con esta cuadragésima entrega de los Martín Pierro aquí desde el Hilton, Buenos Aires. Ya volvemos por el 13. La verdad que es una alegría enorme ganarse este premio. Uno lo quiere compartir con todos los que quiere y allí la vamos a escuchar entonces. Muy peleado este rubro. Y todos son buenos. El actor de reparto, vamos a ver quién es. Aquí se ha hecho imposible esta novela. A los autores, a todos, a todos, a todos. ¡Adriana, vamos! Bueno, no me quiero olvidar de nadie. Muchísimas gracias y se lo quiero dedicar a mi familia, a mis tres hijas divinas. Y a Rosy. Muchas gracias para todos. Chau, chau. ¡Felicitaciones! Otra chapilla para el hombre de tu vida.